Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Quiero aprovechar para saludarlos, para tocar un tema que muy pocas personas hablan, y es sobre la ansiedad. La ansiedad. Yo sufro de ansiedad. Y trato de... Amigos de 829 Music Mundial, estamos otra vez con ustedes para conversar sobre temas que conectan con ustedes nuestros fans. Empezamos con este que ha llamado mucho la atención, y es lo que ha dicho el artista J Balvin con relación a la ansiedad. Primero se describió como un artista que ha sufrido ansiedad y trabaja con los seres, trabaja con las personas, de que si la tienen, que la descubran y que puedan trabajar en ella. Porque la sociedad en un momento determinado puede sufrir de ansiedad y por no conocerla tener circunstancias, tener problemas, tener algunas que otras cosas. Pero esto también debe dar un mensaje a todos los artistas, no solamente a J Balvin, sino a todo aquel que tenga ese tipo de influencia en la sociedad, para que entiendan que un artista, que una persona que lo sigue en miles, está también para orientar. Felicidades J Balvin, ojalá y que otros artistas puedan imitar este ejemplo que tú has hecho hoy, pero que mañana estoy seguro que muchos más artistas lo van a hacer. ¿No saben qué es? Vamos a verlo. Buenos días, 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 quiero aprovechar para saludarlos, para tocar un tema que muy pocas personas hablan, y es sobre la ansiedad, la ansiedad, yo sufro de ansiedad, y trato de contrarrestarla por medio de muchas maneras, por medio de un psiquiatra, por medio de la meditación, por medio del deporte, pero mucha gente por allá afuera son ansiosos y no saben que sufren de ansiedad y tienen una vida en una mierda. Bueno, más claro de ahí no podía ser, entiendo que hay que, nueva vez se lo digo, copiar, imitar, valorar esta acción de J Balvin, y él que tiene tanta fama mundial. Ojalá y que todos, principalmente los de la música urbana, puedan imitar este ejemplo y ver lo positivo que usted puede ser para esta sociedad. Recuerde suscribirse a nuestro canal en Instagram, arroba829music. Síganos, el mío personal, arroba Alan Lester, y ya si usted está suscrito a nuestro canal, active la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos, a usted le llegue a usted. Nos vemos en el próximo video.